Hola, soy Melisa y esta es su sintonía de Abre Tus Ojos. Y yo, Juan Carlos. Nuestro equipo de producción ha preparado un reportaje sobre los niveles de violencia que vive la niñez y adolescencia de nuestra región. Veamos. Pues para mí es la violencia cuando una madre maltrata a su hijo o un familiar puede maltratar a su hijo o como vemos lo del bullying, que un niño se puede pelear contra un niño el mismo. Es cuando una persona maltrata a otra persona tanto físicamente como psicológicamente. La violencia contra la niñez ha llegado a adquirir proporciones epidémicas en algunos países de Latinoamérica, ubicándonos entre las tres regiones más violentas del mundo. Según un mapeo sobre este tema realizado por diversas organizaciones que dan seguimiento al Estado Mundial de la Violencia contra la Niñez. ¿Qué tipos de violencia sufre la niñez? Maltrato familiar, maltrato en las calles, que alguien le puede hacer un daño en las calles. La violencia intrafamiliar, la que se da en los colegios, en las calles y en las comunidades. Las formas de violencia de mayor incidencia encontradas fueron el castigo físico y otras formas de castigo cruel o degradantes empleadas tanto por la familia como en el colegio. ¿Qué espacios o lugares son los más violentos para la niñez? En la casa, en la calle y a veces en los colegios. En las calles y en el hogar. El estudio revela que en Latinoamérica y el Caribe 6 millones de niños y niñas sufren abusos severos, incluyendo abandono y explotación. Y 80 mil niños y niñas menores de 18 años mueren todos los años por abuso de sus padres. Según datos del mapeo, alrededor del 28.7% de las víctimas de homicidio en América Latina son adolescentes entre los 10 y 19 años de edad. El crimen organizado, la trata de personas, el tráfico de armas y drogas, la vulnerabilidad socioeconómica, las limitaciones para acceder a la educación y la corrupción forman el escenario perfecto para que la violencia aumente en todas sus dimensiones. El trabajo infantil en condiciones peligrosas, la poca valoración que se les da a la niñez y la adolescencia en sus comunidades y la explotación sexual, también figuran en este mapeo de violencia. ¿Cómo afecta la violencia a la niñez? Trágicamente porque pueden quedar trastornados por los golpes, pueden quedar cicatrizados y también por las vulgaridades, se les quedan pegadas. Pueden ser tímidos, no pueden hablar con nadie. Nicaragua ha realizado una importante labor para fortalecer el marco institucional, jurídico y normativo relativo a la aplicación de la convención, incluyendo la lucha contra todas las formas de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, se carecen de los recursos institucionales, humanos, técnicos y financieros necesarios para lograr una plena aplicación de las leyes y erradicar este problema social. ¿Cómo se puede prevenir la violencia? Dando amor, decir lo que sentís por dentro, escuchar al que te dicen y jamás callar lo que sentís. La violencia debe prevenirse desde el hogar. Los padres de familia deben educar a sus hijos con amor y respeto y así ayudar a disminuir los índices de violencia. Es deber del Estado, la familia y la sociedad garantizar que todos y cada uno de los niños, niñas y adolescentes en el mundo vivan libres de violencia y crezcan en un entorno protector. Esperamos que este reportaje ayude a reflexionar sobre las diversas formas de violencia que vive la niñez. Te invitamos a construir un mundo de ternura para la niñez y la adolescencia. Y acompáñanos la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal. Hasta pronto.